lectura de la biblia en un año reina valera 1960 para hoy 18 de enero éxodo capítulo 8 entonces jehová dijo a moisés entra a la presencia de faraón y dile jehová ha dicho así deja ir a mi pueblo para que me sirva y si no lo quisieres dejar ir y aquí yo castigaré con ranas todos tus territorios y el río criará ranas las cuales subirán y entrarán en tu casa en la cámara donde duermes y sobre tu cama y en las casas de tus siervos en tu pueblo en tus hornos y en tus artesas y las ranas subirán sobre ti sobre tu pueblo y sobre todos tus siervos y jehová dijo a moisés di aarón extiende tu mano con tu vara sobre los ríos arroyos y estanques para que haga subir ranas sobre la tierra de egipto entonces aaron extendió su mano sobre las aguas de egipto y subieron ranas que cubrieron la tierra de egipto y los hechiceros hicieron lo mismo con sus encantamientos e hicieron venir ranas sobre la tierra de egipto entonces faraón llamó a moisés y aarón y les dijo orada jehová para que quite las ranas de mí y de mi pueblo y dejaré ir a tu pueblo para que ofrezca sacrificios a jehová y dijo moisés a faraón dígnate indicarme cuando debo orar por ti por tus siervos y por tu pueblo para que las ranas sean quitadas de ti y de tus casas y que solamente queden en el río y él dijo mañana y moisés respondió será conforme a tu palabra para que conozcas que no hay como jehová nuestro dios y las ranas se irán de ti y de tus casas de tus siervos y de tu pueblo y solamente quedarán en el río entonces salieron moisés y aarón de la presencia de faraón y clamó moisés a jehová tocante a las ranas que había mandado a faraón e hizo jehová conforme a la palabra de moisés y murieron las ranas de las casas de los cortijos y de los campos y las juntaron en montones y apestaba la tierra pero viendo faraón que le habían dado reposo endureció su corazón y no los escuchó como jehová lo había dicho entonces jehová dijo a moisés di aarón extiende tu vara y golpea el polvo de la tierra para que se vuelva piojos por todo el país de egipto y ellos lo hicieron así y aarón extendió su mano con su vara y golpeó el polvo de la tierra el cual se volvió piojos así en los hombres como en las bestias todo el polvo de la tierra se volvió piojos en todo el país de egipto y los hechiceros hicieron así también para sacar piojos con sus encantamientos pero no pudieron y hubo piojos tanto en los hombres como en las bestias entonces los hechiceros dijeron a faraón dedo de dios es este más el corazón de faraón se endureció y no los escuchó como jehová lo había dicho jehová dijo a moisés levántate de mañana y ponte delante de faraón y aquí él sale al río y dile jehová ha dicho así deja ir a mi pueblo para que me sirva porque si no dejas ir a mi pueblo y aquí yo enviaré sobre ti sobre tus siervos sobre tu pueblo y sobre tus casas toda clase de moscas y las casas de los egipcios se llenarán de toda clase de moscas y asimismo la tierra donde ellos estén y aquel día yo apartaré la tierra de gosén en la cual habita mi pueblo para que ninguna clase de moscas haya en ella a fin de que sepas que yo soy jehová en medio de la tierra y yo pondré redención entre mi pueblo y el tuyo mañana será esta señal y jehová lo hizo así y vino toda clase de moscas molestísimas sobre la casa de faraón sobre las casas de sus siervos y sobre todo el país de egipto y la tierra fue corrompida a causa de ellas entonces faraón llamó a moisés y aarón y les dijo andad ofreced sacrificio a vuestro dios en la tierra y moisés respondió no conviene que hagamos así porque ofreceríamos a jehová nuestro dios la abominación de los egipcios y aquí si sacrificáramos la abominación de los egipcios delante de ellos no nos apedrearían camino de tres días iremos por el desierto y ofreceremos sacrificios a jehová nuestro dios como él nos dirá dijo faraón yo os dejaré ir para que ofrezcáis sacrificios a jehová vuestro dios en el desierto con tal que no vayáis más lejos orad por mí y respondió moisés y aquí al salir yo de tu presencia rogaré a jehová que las diversas clases de moscas se vayan de faraón y de sus siervos y de su pueblo mañana con tal que faraón no falte más no dejando ir al pueblo a dar sacrificio a jehová entonces moisés salió de la presencia de faraón y oró a jehová y jehová hizo conforme a la palabra de moisés y quitó todas aquellas moscas de faraón de sus siervos y de su pueblo sin que quedara una más faraón endureció aún esta vez su corazón y no dejó ir al pueblo éxodo capítulo 9 entonces jehová dijo a moisés entra la presencia de faraón y dile jehová el dios de los hebreos dice así deja ir a mi pueblo para que me sirva porque si no lo quieres dejar ir y lo detienes aún y aquí la mano de jehová estará sobre tus ganados que están en el campo caballos asnos camellos vacas y ovejas con plaga gravíxima y jehová hará separación entre los ganados de israel y los de egipto de modo que nada muera de todo lo de los hijos de israel y jehová fijó plazo diciendo mañana hará jehová esta cosa en la tierra al día siguiente jehová hizo aquello y murió todo el ganado de egipto más del ganado de los hijos de israel no murió uno entonces faraón envió y aquí que del ganado de los hijos de israel no había muerto uno más el corazón de faraón se endureció y no dejó ir al pueblo y jehová dijo a moisés y aaron tomad puñados de ceniza de un horno y la esparcirá moisés hacia el cielo delante de faraón y vendrá a ser polvo sobre toda la tierra de egipto y producirá sarpullido con úlceras en los hombres y las bestias por todo el país de egipto y tomaron ceniza del horno y se pusieron delante de faraón y la esparció moisés hacia el cielo y hubo sarpullido que produjo úlceras tanto en los hombres como en las bestias y los hechiceros no podían estar delante de moisés a causa del sarpullido porque hubo sarpullido en los hechiceros y en todos los egipcios pero jehová endureció el corazón de faraón y no lo soy yo como jehová lo había dicho a moisés entonces jehová dijo a moisés levántate de mañana y ponte delante de faraón y dile jehová el dios de los hebreos dice así deja ir a mi pueblo para que me sirva porque yo enviaré esta vez todas mis plagas a tu corazón sobre tus siervos y sobre tu pueblo para que entiendas que no hay otro como yo en toda la tierra porque ahora yo extenderé mi mano para herirte a ti y a tu pueblo de plaga y serás quitado de la tierra y a la verdad yo te he puesto para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado en toda la tierra todavía te ensoberveces contra mi pueblo para no dejarlos ir he aquí que mañana a estas horas yo haré llover granizo muy pesado cual nunca hubo en egipto desde el día que se fundó hasta ahora envía pues a recoger tu ganado y todo lo que tienes en el campo porque todo hombre o animal que se halla en el campo y no sea recogido a casa el granizo caerá sobre él y morirá de los siervos de faraón el que tuvo temor de la palabra de jehová hizo oír sus criados y su ganado a casa más el que no puso en su corazón la palabra de jehová dejó sus criados y sus ganados en el campo y jehová dijo a moisés extiende tu mano hacia el cielo para que venga granizo en toda la tierra de egipto sobre los hombres y sobre las bestias y sobre toda la hierba del campo en el país de egipto y moisés extendió su vara hacia el cielo y jehová hizo tronar y granizar y el fuego se descargó sobre la tierra y jehová hizo llover granizo sobre la tierra de egipto hubo pues granizo y fuego mezclado con el granizo tan grande cual nunca hubo en toda la tierra de egipto desde que fue habitada y aquel granizo hirió en toda la tierra de egipto todo lo que estaba en el campo así hombres como bestias asimismo destrozó el granizo toda la hierba del campo y desgajó todos los árboles del país solamente en la tierra de gosén donde estaban los hijos de israel no hubo granizo entonces faraón envió a llamar a moisés y a arón y les dijo he pecado esta vez jehová es justo y yo mi pueblo impíos orada jehová para que cesen los truenos de dios y el granizo y yo os dejaré ir y no os detendréis más y le respondió moisés tan pronto salga yo de la ciudad extenderé mis manos a jehová y los truenos cesarán y no habrá más granizo para que sepas que de jehová es la tierra pero yo sé que ni tú ni tus siervos temeréis todavía la presencia de jehová dios el lino pues y la cebada fueron destrozados porque la cebada estaba ya espigada y el lino en caña más el trigo y el centeno no fueron destrozados porque eran tardíos y salido moisés de la presencia de faraón fuera de la ciudad extendió sus manos a jehová y cesaron los truenos y el granizo y la lluvia no cayó más sobre la tierra y viendo faraón que la lluvia había cesado y el granizo y los truenos se obstinó en pecar y endurecieron su corazón él y sus siervos y el corazón de faraón se endureció y no dejó ir a los hijos de israel como jehová lo había dicho por medio de moisés éxodo capítulo 10 jehová dijo a moisés entra la presencia de faraón porque yo he endurecido su corazón y el corazón de sus siervos para mostrar entre ellos estas mis señales y para que cuentes a tus hijos y a tus nietos las cosas que yo hice en egipto y mis señales que hice entre ellos para que sepáis que yo soy jehová entonces vinieron moisés y aarón a faraón y le dijeron jehová el dios de los hebreos ha dicho así hasta cuando no querrás humillarte delante de mí deja ir a mi pueblo para que me sirva y si aún rehúsas dejarlo ir y aquí que mañana yo traeré sobre tu territorio la langosta la cual cubrirá la faz de la tierra de modo que no pueda verse la tierra y ella comerá lo que escapó lo que os quedó del granizo comerá a sí mismo todo árbol que os fructifica en el campo y llenará tus casas y las casas de todos tus siervos y las casas de todos los egipcios cual nunca vieron tus padres ni tus abuelos desde que ellos fueron sobre la tierra hasta hoy y se volvió y salió de delante de faraón entonces los siervos de faraón le dijeron hasta cuando será este hombre un lazo para nosotros deja ir a estos hombres para que sirvan a jehová su dios acaso no sabes todavía que egipto está ya destruido y moisés y harón volvieron a ser llamados ante faraón el cual les dijo andad servida jehová vuestro dios quienes son los que han de ir moisés respondió hemos de ir con nuestros niños y con nuestros viejos con nuestros hijos y con nuestras hijas con nuestras ovejas y con nuestras vacas hemos de ir porque es nuestra fiesta solemne para jehová y él les dijo así sea jehová con vosotros como os voy a dejar ir a vosotros y a vuestros niños mirad como el mal está delante de vuestro rostro no será así y de ahora vosotros los varones y servida jehová pues esto es lo que vosotros pedisteis y los echaron de la presencia de faraón entonces jehová dijo a moisés extiende tu mano sobre la tierra de egipto para traer la langosta a fin de que suba sobre el país de egipto y consuma todo lo que el granizo dejó y extendió moisés su vara sobre la tierra de egipto y jehová trajo un viento oriental sobre el país todo aquel día y toda aquella noche y al venir la mañana el viento oriental trajo la langosta y subió la langosta sobre toda la tierra de egipto y se asentó en todo el país de egipto en tan gran cantidad como no la hubo antes ni la habrá después y cubrió la faz de todo el país y oscureció la tierra y consumía toda la hierba de la tierra y todo el fruto de los árboles que había dejado el granizo no quedó cosa verde en árboles ni en hierba del campo en toda la tierra de egipto entonces faraón se apresuró a llamar a moisés y harón y dijo he pecado contra jehová vuestro dios y contra vosotros mas os ruego ahora que perdonéis mi pecado solamente esta vez y que oréis a jehová vuestro dios que quite de mí al menos esta plaga mortal y salió moisés de delante de faraón y oró a jehová entonces jehová trajo un fortísimo viento occidental y quitó la langosta y la arrojó en el mar rojo ni una langosta quedó en todo el país de egipto pero jehová endureció el corazón de faraón y éste no dejó ir a los hijos de israel jehová dijo a moisés extiende tu mano hacia el cielo para que haya tinieblas sobre la tierra de egipto tanto que cualquiera las palpe y extendió moisés su mano hacia el cielo y hubo densas tinieblas sobre toda la tierra de egipto por tres días ninguno vio a su prójimo ni nadie se levantó de su lugar en tres días más todos los hijos de israel tenían luz en sus habitaciones entonces faraón hizo llamar a moisés y dijo id servida jehová solamente quedan vuestras ovejas y vuestras vacas vayan también vuestros niños con vosotros y moisés respondió tú también nos darás sacrificios y holocaustos que sacrifiquemos para jehová nuestro dios nuestros ganados irán también con nosotros no quedará ni una pezuña porque de ellos hemos de tomar para servir a jehová nuestro dios y no sabemos con qué hemos de servir a jehová hasta que lleguemos allá pero jehová endureció el corazón de faraón y no quiso dejarlos ir y le dijo faraón retírate de mí guárdate que no veas más mi rostro porque en cualquier día que vienes mi rostro morirás y moisés respondió bien has dicho no veré más tu rostro ah